Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero leer un libro. Es de chistes. Espero que les guste. No es muy grande el libro, pero de algo sirve. Aquí está. Bueno, si les gusta, por favor, suscríbete, dale, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos. Bueno, vamos a empezar con esto. Dice, un niño africano llega corriendo y le dice a su madre, mamá, el coco se ha llevado a papá. ¿Qué coco? Dice la mamá. El cocodrilo. Más o menos, ahí vamos. Vamos con otro. Una niña le pregunta a su abuelita. Oye, abuelita, ¿cuántos dientes tienes? Ni uno solo, dice la abuelita. Uy, ¿qué? Bien, entonces guárdame mis caramelos. Bueno, vamos con el otro. ¿Por qué la garza duerme como una pata? Estirada y otra encogida. ¿Por qué si encogida las dos se caen? Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué las gallinas quieren tanto a los pollitos? ¿Por qué le han costado un huevo? ¿Sabes cómo estornudado como un tomate? ¿Por qué le dice Tarzán al ratón? ¿Por qué? Tan pequeño y pico tú. ¿Qué le dice el ratón? A Tarzán. Tan grande y compañal. Una madre le dice a su hija. Deberías hacer como tu hermano. Fíjate, cómo estudia, no sé por qué dices eso, yo soy mucho más estudiosa que él He repetido cinco veces Bueno, eres una calamidad Paquito, ayer eras el penúltimo de la clase Y hoy eres el último, claro, es que hoy no ha venido Jaimito ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? Jaguar yo ¿Qué le dijo una pared a otra pared? Nos vemos en la esquina Durante algunas maniobras aéreas El instructor observa que uno de los alumnos se dispone a saltar Se dispone a saltar del avión Sin paracaídas Deténgase Le grita No lleva paracaídas No importa El jefe dijo que solo se trata de un simulacra Mamá, mamá Ya dejé las malas notas Pero no sé dónde ¿Por qué las mujeres todavía? ¿Por qué las mujeres toda su vida se la pasan tomando agua? ¿Por qué en 99 de esos problemas lo solucionan llorando? Había una mujer tan flaca, tan flaca, pero tan flaca Que cuando se comió un granizo Pensó que estaba embarazada ¿Por qué entonces? Ya. Bueno, tequila Gracias. 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 Y su hijo delantal, lo cual no logró por mucho tiempo su familia. Apegada al cristianismo, comenzó a decirle su error a todas horas, creándole gran angustia a la muchacha. Una noche, bajo un gran aguacero, corrió hacia el río y pariéndolo, lo lanzó a una corriente. Al ver lo que había hecho, se lanzó detrás del niño, gritando y llorando. Todavía en las noches de luna, después de una creciente, se oye el llanto de esta mujer. Y se puede ver, tras el rayo de luna, en el agua del río, tratando de alcanzar a su hijo, llorando y gritando. Dicen que el señor, en su gran misericordia, tendrá compasión de ella y que algún día lo alcanzará, volverá a la vida y será un gran hombre, un revolucionario de la sociedad. Ese es el cuento de la llorona que en algunos países centroamericanos. Se puede escuchar el cuento. Ahora les voy a leer el diablo de Puente de Piedra. Cuenta la leyenda que una madrugada, un hombre y su carreta, tratando de cruzar un río, invocó al diablo y ofreció su alma a cambio de que le construyeron un puente. Apareció el diablo y le dijo, Acepto a lo que el hombre contestó, pero deberá estar terminado antes de que cante el gallo. Y con velocidad descalofriante, el diablo comenzó a construir el puente. Y viendo el hombre que el diablo se aparentaba para poner despaciosamente la última pedra con cara burlona, se fue a su carreta, rebuscó con ella, sacando unos gallos, los tomó a punta a pie. Y justo en el último, en el límite del tiempo, uno de ellos cantó. Con prisa, cargó de nuevo la carreta. Y ya sobre el puente dijo, Adiós al diablo. Esto sucedió porque el piso y acá le faltaba colocar, colocar la última piedra cuando cantó el gallo. Ahora dicen que muchos han completado esa obra, pero que el día siguiente aparece en el suelo la piedra, con que se llenó el hueco. Esa piedra nunca la han puesto a poner, porque esa era la que le faltaba al diablo. Si el diablo hubiera puesto esa piedra, se lleva a este hombre con la carreta, porque así cuenta la leyenda. Bueno, mi gente, los dejo. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbase y comenten. Ojalá comparten el video. Eso es poco para ustedes. Espero que les guste. Chao. Hasta otro día.